¿Qué tal mis amigos de Facebook? Les habla Ezequiel Peña Y bueno, pues quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles el cariño, el apoyo Decirles también, bueno, ya próximamente ya el disco nuevo, ahora sí, se los digo oficialmente Ya tenemos el disco preparado todo, ya está listo, ya nada más vamos a fijar la fecha para lanzarlo Pero bueno, también aprovecho para agradecerles el cariño tan grande hasta para este, su servidor Y decirles, este domingo 5 de junio estaríamos presentándonos en la hacienda de Zacatecas Que está aquí en la ciudad de Mendora, Illinois Donde estaré con mis caballos y mi banda, cantando las canciones que ustedes nos han hecho el favor de apoyarnos A través ya de 22 años, así es que allá nos vemos, oiga Muchísimas gracias, reciban un saludo, muy sincero parte de sus amigos de Ezequiel Peña Y mi más sincera agradecimiento y bendiciones para todos ustedes, muchas gracias